Hola, ¿qué tal? Te saluda Denise Oyer. Bienvenidos a nuestro segmento Cuerpo y Alma con un mensaje de salud para ti, de Somos. La hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. La hipertensión es un trastorno progresivo que puede producir daños irreversibles en el corazón, los riñones o el cerebro. Una de las características de esta condición es que no presenta síntomas claros y que estos no se manifiestan durante mucho tiempo. Por eso se le llama el asesino silencioso. Si no se siguen las recomendaciones del médico, pueden surgir complicaciones graves, como por ejemplo una hemorragia o trombosis cerebral. Ahora bien, ¿qué causa la hipertensión? Algunas causas son la obesidad o el sobrepeso, el colesterol alto, una dieta no saludable, es decir, alta en sodio, baja en espacio y con exceso de alcohol. La falta de actividad física, el tabaquismo y la exposición pasiva al humo del cigarrillo, entre otros factores. Y te preguntarás, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Pues bien, no fumes y evita ser fumador pasivo. Alcansa y mantén un peso saludable. Lleva una dieta saludable, equilibrada, que sea baja en grasas saturadas y grasas trans y muy rica en frutas y vegetales y granos integrales. Limita el consumo de sal a unos 1500 miligramos de sodio al día. Eso es apenas, para que tengas una idea, dos terceras partes de una cucharadita de sal para la preparación de todas tus comidas en el día. Sazona con más condimentos, hierbas y especies. Sé más activo físicamente y, por supuesto, visita a tu médico y sigue sus recomendaciones. Recuerda que la hipertensión es el asesino silencioso, pero también es una condición tratable. Nos vemos en la próxima. Para seguir recibiendo nuestros tips, síguenos en nuestra página de YouTube. Ahí encontrarás tips de salud, de cocina y, en general, de cuerpo y alma. Y si estás en la ciudad de Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769 para obtener más información. Porque somos, está siempre a tu lado. Hasta la próxima.